Jorge Javier Jorge Javier A ver, vamos a ver si encuentro lo que es la noticia A ver, que es lo que ha aclarado Bueno, yo es que del televisero El televisero fue el otro día Un titular increíble Maravilloso Mira tío, el televisero es que se coge las noticias De mi chaval De Ale Fernández, que es el chaval que lleva Tu otra TV, que es mi página De noticias de michavaleria.com Y... Pero hay veces que mete unas bacaladas que te cagas, mira Que no conda el pánico, la aringitis aguda Diez días fuera de servicio, ¿vale? Preocupación por Jorge Javier Vázquez Tras la suspensión de su obra de teatro Por motivos de salud, ¿no? Se dio de baja, suspendió la de hecho Y la gente lo vio de fiesta Pero claro Pero claro Pero claro O sea Claro, porque la gente se lo toma como que se está Cackeando el trabajo, ¿no? Y es como, vamos a ver ¿Qué es lo que tiene de salud? ¿Qué es lo que tiene de salud? ¿Es una cosa que te impide ir de fiesta? ¿O que te impide estar aquí? No sé qué espectáculo es este, ¿no? Pues quizás no Tal vez no No eso lo impide ¿Me entendéis? Lo que pasa es que le impide Ejercer su trabajo como Presentador O en el teatro Que es lo que hace Canta, aparte de interpretar un poco, ¿no? No se le ven los problemas de salud Ya a lugares Pero ¿cuál es el problema? O sea, si el problema es esto de la voz No está haciendo aquí nada de malo, ¿no? Me imagino que no podrá beber alcohol A lo mejor No lo sé Es que si no puede hablar ni cantar ¿Qué hace ahí gritando? Bueno, aquí no está gritando Objetivamente Objetivamente No lo estoy viendo gritar Si este vídeo es de ahora No está gritando Le está sonriendo Le está haciendo lo que sea La laringitis Tienes que quedarte sin hablar Ah, que el vídeo es de 2019 Pues todo se ha aclarado Aclarado Pues claro, pero si están sin mascarilla Oye, que estamos tontos Que están sin mascarilla, familia Estaba lloviéndolo aquí con la boca abierta Y no me está dando cuenta Pero está todo el mundo aquí sin mascarilla Aquí no hay virus Este vídeo no es de ahora Este vídeo no es de ahora Vale Tenéis que tener mucho cuidado Con las redes sociales De verdad No, no es de ahora No es de ahora el vídeo Ah, igualmente ya te digo No le veía nada de malo Porque Tú puedes tener que Darte de baja De tu trabajo Porque no puedes en estos momentos Cantar Hablar fuerte Forzar mucho la voz Pero eso no quiere decir Que estés mudo A lo mejor en tu casa Con tus amigos En una reunión O lo que sea Si puedes estar ¿Me entiendes? Pero lo que no puedes darle caña a la voz ¿Ok? Pero Pero, 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 pero Es verdad El vídeo no es de ahora El vídeo no es de ahora Hay que tener mucho cuidado Con las redes sociales Muchísimo cuidado Con las redes sociales Con las redes sociales Con las redes sociales Seguimos en el vídeo